Cuatro, contáctanos al teléfono 74-525-79 Aquafines, Centro Acuático y Deportivo Atrás del Kinder de la Colombia ¡Vean las inscripciones! 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 a través de Face fue todo, que Dios los diga y hasta mañana, adiós, adiós que Dios los diga no tenemos algo grande 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 Manzanita, que rica está la manzana que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está manorita Quisiera saber qué comes, por qué te pones güerita Estás como quieres mami, como quieres mamacita Cuando sales a la calle, con ese pantaloncito A todos los ponen locos, un dedito A todos los ponen locos, un dedito Eres todo un forro, eres un cuerpazo Eres todo un trombo, un mancar y un agazaco Eres todo un forro, eres un cuerpazo Eres todo un trombo, un mancar y un agazaco Y rica está la manzana Y rica está la manzana Recordar es volver a vivir Gracias por tu apoyo para continuar en FM Gracias por seguir en sintonía de Radio La Morenita Teléfono de cabina 432-107-145 Gracias por el apoyo para tu radio cultural Recordar es volver a vivir Gracias por seguir en sintonía de Radio La Morenita Tu radio Amigos de La Morenita Te agradecemos tu apoyo económico Para la licitación y adquisición de nuevo tipo de transmisión Sigue cooperando con lo que puedas Según tu voluntad Con tu cooperación, seguimos adelante Muchas gracias Atentamente Radio La Morenita 88.7 FM Tu radio Tu radio Tu radio Amigos nuestros Tenemos un tema de los bookies A mi ley Aquí me tienes Sin nada Que decirte Te conoces Y no puedo mentir Lo he intentado Pero sé que es inútil Pues sin tus besos Ya no puedo vivir Quise olvidarte Buscando otros amores Que destrozaron Al fin mi corazón Mil decepciones Y muchos insabores Me arrebataron El tiempo y la razón Tu bien sabías Que a ti regresaría Y que a tus brazos Tendría que caer Tú me dejaste Sufrir Para que aprenda Que sin cariño No valgo Ni un papel Pero que quieres Yo soy cabezadura Yo quise hacerte A fuerzas a mi ley Tú me ganaste Con toda tu hermosura Yo al verme solo De plano me rajé Tu bien sabías Que a ti regresaría Y que a tus brazos Tendría que caer Tú me dejaste Tú me dejaste Sufrir Para que aprenda Que sin cariño No valgo Ni un papel Pero que quieres Yo soy cabezadura Yo quise hacerte A fuerzas a mi ley Tú me ganaste Con toda tu hermosura Tú al verme solo De plano me rajé La noche Ya parece ensorrecida Bajo un eco de cohetones Custodiada por un pueblo En tela Inquieto Absorto por la expectativa La aurora Florece entre las lomas De mezquite Bañando de sol La tierra deliciada Comienza la mañana De semprina De semprina De semprina De semprina